Y bueno gente, para tener el sorteo de este pedazo de Galila R tiroteo, simplemente tenéis que dar like a este vídeo, poner un comentario positivo y poner el código en la página web, así que nada, sin más dilación, vamos a empezar con el vídeo. Hola gente, bienvenidos de vuelta a Galila, bienvenidos a otro vídeo de Counter Strike Global Offensive, estamos en un vídeo de apuestas de CSGO, estamos en la página de CSGO Manin, que es una página nueva que ha salido en este mundito, me ha contactado y me ha dicho que hago un vídeo con ellos, que ellos me proporcionan unas pequeñas coins, y luego me pagan a mí un poquito de esas cosas que consiga. Y bueno, estamos en la página de CSGO Manin, tendréis el código, bueno, el código más la web en la descripción, que es muy fácil, mi código, freáis aquí al parte de Flicoins, ponéis aquí mi código Chumek, traéis a Reden, y os darán, creo que son 5.000 puntos, que serían 5 dólares, que esos 5 dólares los podéis apostar, si sacáis mucha pasta los podréis withdraw, simplemente tendréis que depositar 5 dólares para poder hacer withdraw, es muy sencillo, y la verdad que os va a venir de perlas para... Hay gente que quiere empezar a hacer las cosas y tal, y esto os va a venir muy bien. Así que nada, ellos me han dicho que me daban unas coins, y me han dado 1.000 dólares, ¿vale? Unos 1.000 puntos. Vamos a intentar darle bastante caña a tocar verde, que aún se cagará porque yo quería meterla al verde. Pero bueno, vamos a meterle 100.000, lo vamos a ir poquito a poquito ya, porque ya he hecho algún que otro vídeo de otra web, y la verdad que he perdido la pasta tan rápido que no me ha rentado ni subido el vídeo, ¿vale? Ni lo he subido. Así que por eso estamos en... ya creo que es el segundo intento que hago, ¿vale? Así que vamos allá. Vamos a ver si conseguimos ese... mi objetivo sería unos 1.500 dólares, más o menos, ¿vale? Es un objetivo que le he puesto en diferentes vídeos, ya que he hecho con esta página web. Y yo creo que, bueno, pues no estaría nada más conseguir esa cifra de dinero. A ver si llegamos, ¿vale? Ahí toca el rojo, ¿vale? Empezamos ganando. No está mal, no está, ¿vale? Empezamos ganando. Vamos allá. Vamos a meterle otros 100.000. Tería pensado meterle ahora un negro. Vamos a meterle al negro, ¿vale? Y 25.000. Siempre meto un poquito al verde porque en esta página web me he dado cuenta, que he estado bastante tiempo jugando y tal, que sale mucho verde, ¿vale? Chicos, es muy jugador el verde y sale un montón. Así que nada, venga, vamos allá a ver si nos sale ahora mismo el verde. Y conseguimos, pues en torno a los... Si me sale el verde serían 250.000 dólares. No, perdón, 250 dólares que nos llevamos para nosotros. Y verde, verde, ojo verde. Sale verde, chavales. Nos llevamos 250 dólares. Ahí está, 1.300. Mi objetivo ahora mismo era llegar a ese objetivo de unos 1.500. Pero vamos, ya hemos conseguido 1.300. Estamos ya cerca del objetivo. Así que venga, vamos allá. Me han tenido ahora mismo el rojo, que la verdad que me inspira confianza. A ver si nos sale bien la jugada. Y vamos allá, vamos allá a ver qué tal. Vamos allá, a ver qué nos sale. Vamos allá, venga ahí, dos segunditos. Venga, va, va. Chavales, tenemos que buscar ese rojo. 100 dólares en juego. Y rojo, no, se pasa al negro. Se pasa al negro. Perdemos los 100 dólares apostados. Vamos a meterlo otra vez a esto. Yo creo que va a tocar ya. Yo creo que ya es hora de que toque. A ver si nos sale, me generas, otro verde. Otro verde nos daría bastante la vida. Vamos allá, vamos allá, gente. Bueno, tenéis por aquí, os pensé un poquito que os quería enseñar. El deposit es bastante rápido. A mí me impresionó, aunque hace un depósito muy rápido. Luego os enseñaré, pero tiene unos bots bastante guays. O sea, yo no solo depositar mucho las páginas, ¿vale? Antes de, bueno, de hacer el vídeo y tal. Solo mirarlas y tal. Pero depositar, solo depositar y ver que, bueno, me dan la pasta. Pero como en esta página no puedes sacar el dinero hasta que hayas conseguido esos 5 dólares. O sea, hasta que no hayas depositado 5 dólares. La verdad que no la he comprobado del todo de que sea fiable, ¿vale? Ya sé que yo os recomendaría que probáis mi código, ¿vale? Lo probáis. Luego, si os va bien y conseguís bastante, bastante coins, para decir, bastante dinero, ¿vale? Pues lo que yo haría sería guardar esas coins. Y cuando yo, bueno, yo pues haré otro vídeo, ¿vale? Diciendo que la página es fiable y tal. Pues ahí sí que podréis meter dinero y sacarlo, ¿vale? Así que por ahora yo os recomendaría que no metéis dinero. Y hasta que no yo, pues, más o menos compruebe que esta página es legit, no le metáis, ¿vale? Es un reconocido, os recomiendo que hagáis eso. Si no queréis meterle y jugarosla, pues ningún problema meterle. Y igual me equivoco yo y la página es legit y me estoy aquí un poco haciendo el lío. Pero vamos, no pasa nada, gente. Así que venga, vamos allá. Vamos a ver qué nos sale ahora. Ha salido por ahí dos rojos. Ahora yo creo que va a ser mi tico garrito de dos rojos, luego dos verdes. Y luego dos rojos, dos negros. Vamos a ver qué tal nos sale. Tenemos ahora mismo mil dólares, ¿vale? Tenemos la basta con la que hemos empezado, así que no perdemos nada. Y verde, verde. Verde. Me ha quedado ahí alargado. Mil trescientos cincuenta dólares. Vamos allá. Vamos a meterle ahora... ¿Qué os parece un negro? Vamos a meterle a un negro. Y veinticinco dólares al verde. Vamos a ver, ¿eh? A ver si nos sale. Ojo. Siete segundos. Estamos bastante jodidos. Ahí está. Vamos a ver qué nos sale ahora. El doble verde no se pasa al verde. Negro, negro. Vale, pues negro. Sabemos que sale de negro. Ganamos mil cuatrocientos... Veinticinco dólares. Vamos a tener dos mil... ¿Qué os parece? Vamos a darle aquí. Y veinticinco al verde. Por ahora, vamos ganando bastantes... Bastantes monedas. O sea, estamos llevándonos bastante money. Ahora vamos bastante bien. Ojalá siga así. Y... Y consigamos ese objetivo de mil quinientos dólares. Y próximos vídeos. Solamente este dinero lo ahorraré. Bueno, un poquito. Lógicamente me sacaré alguna que otra... Que otra skin de esta página web. Para tener yo mi inventario. Lógicamente. O sea, este vídeo ha sido sponsorizado. ¿Vale? Y por lo cual, pues... Me llevo una pequeña comisión. ¿Vale? De lo que saque. Lógicamente me pagan un poquito. No... No os penséis que me pagan... Vale, hemos llegado al objetivo. Bueno, vamos a seguir apostando un poquito más. ¿Vale? No me dan una cantidad increíble. Vean ahí toda la pasta. O sea, realmente no me van a dar mil quinientos dólares en skins. Pero bueno, algo me llevo. Y seguramente lo sacaré de esta web en cuanto pueda. Así que nada. Vamos a hacer estas unas últimas dos, tres apuestas. Y vamos a dejar por aquí el vídeo. Tendréis el sorteo. Lo tendréis dentro de poco por Twitter. O os lo habré puesto al principio del vídeo. Los requisitos en cualquier sorteo mío sería estar suscrito al canal. Darle like al vídeo. Y... ¿Verde? No me creo. ¿Otro verde? ¿Otro verde? Mi ST100... Me he cao... Vamos a intentar llegar a dos mil. O sea, madre... Os he dicho que el verde aquí es muy juguetón. Y es lo que está pasando ahora mismo. O sea, que sale un montón este verde. Vamos a ver el verde. Ahí está. Así que os iba diciendo. Requisitos en mi... En este tipo de sorteos. Has subido al canal. Darle like al vídeo en cuestión. O... O el vídeo donde yo suba el sorteo. Y... Y darle... Y darle retweet a un tweet. O simplemente... Poner mi código en una página web de estas. Así que nada. Vamos a hacer esta apuesta. Si la ganamos, nos vamos. O sea, si la ganamos... Si la ganamos, si nos vamos. Si no la perdemos, nos quedaremos un rato más. A ver, la ganamos. Quería llegar a su objetivo de... Uff, creo que sale el verde. A su objetivo de 2.000 dólares. En cuanto veramos una apuesta, vamos a dejar el vídeo. Y llevamos ya 8 minutos. Así que vamos a meter... ¿Qué parece? 100.000. Vamos a darle aquí. 25 verde, va. Si ganamos esta, creo que nos quedamos a las puertas de conseguir el 2.000 dólares. Pero venga, vamos allá. 5 segunditos. Vamos a ver si nos sale worth it este vídeo. Pero ahora vamos bastante bien. Hemos ganado 2.000 dólares. O sea, estamos bastante bien, ¿no? Este vídeo creo que está quedando bastante guay. Verde no va a llegar. Se queda en el rojo. Perdemos la apuesta. Así que nada. Vamos a dejar por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado a todos. Que dejéis ese pedazo de like. Si queréis entrar en un sorteo de la skin que os pondré yo creo que al principio... Pues darle like. Suscribiros al canal. Y poned un comentario positivo. Y que os van a poner el código en esta web. Así que nos vemos. Eso está a todos. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Y adiós. Y adiós.